¿Dónde crees que nació de pronto esa cuestión de que hubo rivalidad entre tú y Jenny? ¿No crees que de pronto eran celos porque veía que su papá estaba enfocándose en ti, teniendo, digamos, a un talento en potencia, trabajando como secretaria? Exactamente. Yo ignoraba que ella quería cantar. Yo en ese entonces ni en cuenta, porque yo lo único que recuerdo era que íbamos en el carro con ella cuando nos mostraba casas porque trabajaba para Real Estate, Lienes Raíces. Esa es lo que yo recordaba de ella y que tenía ya hijos, ¿no? Pero yo tenía 12 años de edad. O sea, yo me sentaba, yo llegaba a la casita de Pedro en Long Beach y ella entraba y salía, entraba y salía. Ya me voy, papá, ya me voy a mamá y dejo a la niña. Hi, hola, Chela, bye, Chela, es todo lo que hablábamos. Y yo viendo televisión, o esperando a mi mamá que estuviera en la mesa firmando contratos. ¿Usted no tuvo alguna actitud de pronto de celos hacia su hija de parte de Jenny? No, yo sé que sí, sí, yo sé. Y mucha gente empezó a decirme, oye, Jenny Rivera dice esto y esto trae tu hija. No, mamá, no hables tanto porque luego nos van a traer niños y de ellos, por favor. No quiero. Don Pedro nunca, decía que nunca le había ayudado a ella, que le había ayudado a ella. Y pues yo me decía, pues, ¿por qué? Ella podía haberle dicho eso para mi mamá, ayuda. Pero me dijo a mí en una entrevista que él fue muy duro con Jenny y que cuando ella intentaba cantar, él prácticamente la frenaba. Yo creo que a lo mejor él dijo, bueno, es que tú ya tomaste tu camino, tu rumbo, has tomado tus propias decisiones, yo nada más asumo, porque ella estaba, pues, viviendo su vida. O sea, yo todavía seguía del brazo de mi mamá. ¿Qué hacemos? Pero, ¿qué siente una mamá? Yo solamente quería cantar, solamente quería cantar. ¿Qué siente una mamá cuando se da cuenta que le están haciendo como el feo o el desplante a su hija? ¿Ustedes no le daban ganas como de Sara? Ay, mi hijo, te lo voy a decir, pero fuera cámara. Tanto fue así, Lucho, tanto fue así, lo afectada que estaba mi mamá de todo ese borlote que se prolongó y que se expandió y que se salió de proporción. Cada quien dijo lo que quiso y armó las cosas como le dio su regala gana para afectarme en lo más posible. Mi mamá de plano dejó de ver televisión todo un año. Si tuvieras oportunidad de borrar algo de tu vida profesional que haya traído dolor a tu mamá, ¿qué sería? Pues, definitivamente el escándalo, que el único, y espero que sea debut y despedida de ese escándalo que tuve en mi vida con Jenny, que en paz descanse, y que ella esté disfrutando ahora su vida sin sufrimientos donde esté, porque a mí me tocó lo peor acá. Las secuelas de todo por años me han tocado a mí fuertemente, y eso hizo llorar a mi madre mucho, sobre todo porque cuando ella tocó el tema de mi hermano desaparecido, a mi mamá le dolió el alma, y no me pareció justo porque eran golpes bajos. Y se metió en la manera como desapareció tu hermano, como si hubieran agarrado negocios sucios. Exacto. Y que estaba muerto, que está muerto por, pregúntenle por qué está muerto, porque andaba en movimientos que no debía, o sea, ese tipo de comentarios que dejan mucho que desear y mucho que pensar. Te lo comento porque mi mamá en ese momento me llama, yo estaba a punto de salir en una entrevista en vivo, y en eso me llama mi mamá, ahogada en llanto, dile que se calle y no lo mencione, que antes se lave la boca, antes de mencionar a mi hijo, que no está. Entonces por el comentario que hizo, yo sé que mi mamá le caló, y eso me pareció a mí que eso ya no era justo porque el pleito era contra mí, conmigo, no con mi madre, porque aparte yo nunca me metí con su familia, ni sus hijos, ni sus hermanos, ni con nadie. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver, no te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.